La Confederación Nacional de Tecnólogos Radiólogos de Santiago anunció un paro en todos los centros públicos de salud por 72 horas en demanda de mejores condiciones laborales. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de nuestro corresponsal Luis Domínguez. Además del paro de labores, los radiólogos anunciaron una marcha hasta el Palacio Nacional donde entregarán un documento con sus demandas dirigido al presidente Danilo Medina. El tecnólogo radiólogo ante tantos riesgos está muriendo de cáncer, sin seguro médico, sin plan de pensiones, ni riesgo laboral, con un sueldo de miseria que solamente no da para pan y agua, que ese sueldo no representa ni siquiera un salario de cebolla, ni a cebolla llega el salario que no mantiene el Servicio Nacional de Salud que se encuentra ahora indiferente. En otra información, decenas de conductores pertenecientes a la Coordinadora Regional de Choferes de Santiago anunciaron su oposición a los aumentos constantes del gas propano. Es un abuso el pagar un galón de gas en 115 pesos. Aumento sobre aumento, aumento sobre aumento. La población aguanta más allá. Si nosotros los transportistas, los choferes de conchos, gastamos lo que podemos hacer conchando, echándoselo al tanque de gas, ¿qué vamos a llevar a nuestras casas? ¿De qué van a vivir nuestras familias? Pregunto yo. En Santiago, Luis Domínguez, Noticias 23.